¿Qué es la ciudad de Linares? Llegaron nuestras primeras jornadas allá en el año 2000 y este año, como he dicho antes, serán ya 19 años consecutivos. El título de la jornada le hemos querido dar desde la Comisión Terapéutica de la Asociación y de la Junta Directiva el nombre de los grupos de ayuda mutua porque es un título en el cual nuestra asociación, la medicina que tenemos a las personas adictas, tanto adictas como familiares, es la terapia de ayuda mutua. Por eso la gran importancia que tenemos en nuestra asociación de los grupos de ayuda mutua. Evidentemente, tenemos que hacer valer aquello de que yo te ayudo y tú me ayudas. Para estas 19 jornadas de ADAP las vamos a hacer el día 22 de abril a las 9 y media de la mañana en el Auditorio del Pósito. Y para ello van a intervenir en la inauguración María Eugenia Valerdezio Zarrías, que es diputada de Igualdad y Bienestar Social de la Diputación Provincial de Jaén. También, Francisca Díaz Porras, que es concejala de Asuntos Sociales y Juventud del Ayuntamiento de Linares. Ana María López Lorente, que es psicóloga, asesora, directora técnica de nuestra asociación de ALAC y asesora técnica de cárcel de la Confederación Nacional de Alcohólicos, adictos en rehabilitación y familiares de España. Estaré yo también en la mesa como presidente y vicepresidente segundo de cárcel. Y, bueno, pues decir que esta jornada le vamos realizando las gracias también a la colaboración de todas las entidades y, sobre todo, a la subvención que la Diputación Provincial de Jaén subvenciona todos los años de esta jornada, en la cual una cuantía el año pasado fueron 1.600 euros. Este año todavía no han salido las convocatorias, pero, evidentemente, la jornada y con la colaboración del Ayuntamiento de Linares en cedernos lo que son las instalaciones, pues hacemos, bueno, de una manera u otra, partícipe de esta jornada. El programa lo tenemos muy extenso. Digamos que nuestra jornada, en este sentido, lo que le hacemos es darle una cuestión formativa, pero también de convivencia. Y para ello vamos a contar a las 10 de la mañana una conferencia, conferencia-coloquio, que será impartida por Rosa María Blasquez, que es psicoterapeuta de Gutear, de Alcalá de Nara, el médico y Torrejón Dardón, que ya lo sabéis que es también socia de honor de ALAC. Y el título de esta conferencia es muy especial y dice la terapia, punto suspensivo, un arte. El otro día estuvimos, bueno, por la Semana Santa estuvimos hablando allí en Alcalá de Nara, con Rosa, y la verdad es que, bueno, dice, es un poco de lo que realmente en Andalucía le decís que son qué arte, ¿no? Entonces, digamos que la terapia, digamos que la va a poner de una manera con mucho sentido andaluz y demás, ¿no? Bueno, seguidamente, una vez que se termine esta conferencia, habrá unos ruegos y turnos de preguntas para Rosa. Y después, a las 11 y cuarto de la mañana, Ana María López Lorente, nuestra psicóloga y directora técnica, nos hablará precisamente de qué son los grupos de ayudas mutuas. Entonces, en ese contexto, evidentemente, va a discernir lo que son los grupos de ayudas mutuas en nuestro colectivo. Comentaros que los grupos de ayudas mutuas, que se les achacaba finalmente a los alcohólicos anónimos en Estados Unidos, la verdad que no se inició ahí. El otro día comentando con unas personas que, además con un profesional que sabía de esto, la primera, el primer grupo de ayudas mutuas fue en Europa, concretamente en Suiza, en un sanatorio, en donde realmente yo me quedé sorprendido porque de toda la vida yo creía que los grupos de ayudas mutuas habían nacido en Estados Unidos. Pues no señor, en Suiza, en un hospital para personas con problemas de pulmón. Entonces, evidentemente, ahí nos hemos quedado un poco sorprendidos. O sea que los grupos de ayudas mutuas nacieron en el siglo XIX en Europa, concretamente en Suiza. Bueno, luego después viene, después de la conferencia de Ana, pues vienen los testimonios y la vivencia de los enfermos y familiares adictos, en este caso, digamos que es donde nos reflejamos las personas. Se hace público, digamos, ese testimonio real en el cual, bueno, van a intervenir en este caso tres personas adictas de distintas edades, sobre todo va a imperar a las personas jóvenes. Y también vamos a contar también con la experiencia de los familiares que van a contar desde primera mano cómo llevan su rehabilitación en la asociación. O sea, nosotros en este aspecto, lo que el tratamiento integral que hacemos, no solamente a la persona adicta, sino también a las personas, a los familiares más directos. Bueno, y a la una y media aproximadamente vamos a tener lo que llamamos ese reconocimiento a esas personas que llevan un determinado tiempo en nuestra asociación, que a la vez de ese tiempo mínimo que lleva en nuestra asociación, también lleva ese tiempo con buena rehabilitación. ¿Qué queremos decir con esto? Que evidentemente, entre comillas, el dejar de consumir es fácil, pero lo difícil es cambiar esos hábitos, cambiar de vida, ser una persona nueva, crecer en valores, crecer en definitiva, reinsertar de una vez por todas a esas personas en la sociedad en la cual. Entonces, se le va a entregar concretamente entre enfermos, adictos y familiares a seis personas este reconocimiento con la idea de que sea una motivación más para seguir adelante en el camino, bueno, pues tan tortuoso como es nuestra rehabilitación, porque no es fácil estar en abstinencia, estar en rehabilitación en los tiempos que corremos, porque todas las personas no tienen la misma capacidad de entender que cualquier adicción es una enfermedad y que tenemos que ir saliendo. Luego tendremos la clausura, que clausuraremos, y luego después tendremos ese almuerzo convivencia, que este año lo vamos a hacer en la tienda del campero, en la cual, bueno, pues ahora nuestro compañero Javi nos va a comentar qué asociaciones van a venir, cuántos esperamos participantes en esta jornada, porque la verdad es lo que intentamos por todos los medios, optimizar los recursos para que la convivencia sea real, para que las personas que vengan de fuera de Linares, pues bueno, vean también un poco la ciudad y que compartan con nosotros, pues esta jornada, ¿no? Porque no solamente, siempre decimos igual, ¿no? El traer bastantes personas de distintas ciudades de España a Linares, pues también es una riqueza para un conocimiento, para Linares y también una cuestión de conocer nuestra ciudad en todos sus aspectos. Yo quería apuntillar una cosa sobre lo que ha comentado Luismi del tema de los grupos de autoayuda, que ha dicho y es cierto, eso es que es nuestra medicina, es la única medicina que tenemos aquí para podersele adelante, pero yo quisiera destacar una cosita. Hay una premisa fundamental que sin la cual, si no funciona eso, no funciona todo lo demás, que es que el enfermo y enferma que pasa por la asociación, por nuestra asociación, pues tiene que estar convencido plenamente de que es un enfermo alcohólico, tiene que estar convencido plenamente de que se quiere curar y tiene que estar convencido plenamente de que el alcohol no va con él. Entonces, está demostrado estadísticamente que todas las personas que entran a la asociación y vienen con esas dudas, pues la rehabilitación no va a un buen camino, es decir, se pierde, se pierde. Entonces, es clave y fundamental que el enfermo y enferma que entran aquí estén concienciados de realmente de lo que son, de dónde vienen y dónde quieren llegar. Si no reconocen que es un enfermo alcohólico y no reconocen que realmente esa enfermedad es para toda la vida, difícilmente se podrá seguir adelante. Bueno, pues dicho esto, las asociaciones, para nosotros es un orgullo que vengan asociaciones de diferentes ciudades porque eso nos enriquece y al mismo tiempo demuestra el nivel de todo lo que organiza todo el acontecimiento, todo el evento que organizamos, pues demuestra que transciende a nuestra frontera de Linares y el interés. Bueno, pues las asociaciones que participan, que nos acompañan este domingo son Asora de Tomelloso, Ciudad Real, Araf de Minas de Nube, de Valdepeñas, Ciudad Real, Vínculo de Valdepeñas, también de Ciudad Real, Aarif de Illescas, Toledo, Aralba de Albacete, Gruteal de Alcará de Nárez, Torrejón y Meco, Alac de Linares y Nava de San Juan, y CARFE, que es la Confederación de Alcódico y Adictos en Rehabilitación y Familiares de España. En total, hemos calculado que la participación será global entre 180 y 200 personas, de las cuales de fuera, pues calculamos que serán entre 60 y 70 personas, vendrán desde fuera. Entonces, quiere decirse que, bueno, que para nosotros, pues, nos obedece de ver que, bueno, que el nivel de participación es alto y esperamos y todos deseamos que, bueno, que realmente, pues, sea un éxito, como uno cabe pensar de otra manera, porque tanto a nivel técnico, a nivel participativo, pues, así lo... Gracias. 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 Gracias.